Un cordial saludo a todos mis queridos televidentes de JM Noticias que se conectan en estos momentos en la sección de los comentarios, la nueva forma de dar a conocer las noticias. A continuación, nuestros tres comentarios del día. Primero, tribunal niega por cuarta vez libertad a Luis Alberto Monsalvo. Segundo, golpean al ladrón en el barrio La Popa en Valledupar. Tercero, por seis meses se extiende la intervención del hospital San José de Maicao. Nuestro primer comentario, tribunal niega por cuarta vez libertad a Luis Alberto Monsalvo. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá negó por cuarta oportunidad la libertad al gobernador Luis Alberto Monsalvo Génico, quien permanece en su casa recluido desde julio del 2021. Recordemos que el mandatario es investigado por presunta corrupción en un contrato del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en el Departamento del Cesar, en el 2015. Esta vez, quien tomó la decisión fue el magistrado Mario Cortés Maecha, quien afirmó que el argumento presentado no ofrece puntos válidos que destruyan la medida de aseguramiento impuesta. Nuestro segundo comentario, golpean al ladrón en el barrio La Popa en Valledupar. La comunidad vallenata, cansada de los constantes hurtos y atracos, tomaron la ley por sus propias manos, al hinchar a un presunto ladrón en la calle 21 con 14 del barrio La Popa en Valledupar. Al parecer, este hombre, minutos antes, había atracado a una señora en el sector, quien pidió ayuda y fue socorrida por los vecinos, los cuales también lograron capturar al hombre. Este hecho quedó registrado en un video y, según la comunidad, este sujeto no es la primera vez que comete este acto delictivo. Pero lo ocurrido no quedó solo en los golpes, porque el hombre logró huir y, como represaria, la comunidad incendió la motocicleta en la que se trasladaba el asaltante. Llegamos a nuestro tercer y último comentario del día. Por seis meses se extiende la intervención del Hospital San José de Maicao. La intervención del Hospital San José de Maicao, La Guajira, se extenderá por seis meses más, hasta el 14 de diciembre de este año, según informó la Superintendencia Nacional de Salud en un comunicado. Al parecer, esto permitirá darle continuidad al plan de acción que se viene ejecutando y garantizar una adecuada presentación del servicio de salud para todos los usuarios. En el contenido de la resolución ejecutiva de 117 del presente año del Ministerio de Salud, se reveló que desde la toma de la medida en junio del año 2016, el Hospital San José, en acompañamiento de la Superintendencia Nacional de Salud, ha logrado obtener avances en los diferentes componentes evaluados a través de los indicadores. Pero cabe aclarar que aunque persiste el incumplimiento de la meta de varios de ellos. Y esto han sido nuestros tres comentarios del día. Si deseas estar siempre informado con las mejores noticias, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube como Noticias JM. Recuerda que somos la voz de los que no tienen voz. Chao, chao. Awww.